Chino comiendo pelos Estamos presentando Yo quiero ser DJ Buenas cabros, soy Juan Caeza Me están buscando el rati porque me maté mi vieja Quiero ser DJ, quiero tocar la etiqueta Así que, buena onda Yo quiero ser DJ Porque el mundo necesita Pena de muerte Hola, yo soy Matías Y yo quiero ser DJ porque me gustan los pandas Qué bonito Hola, soy Juan Caeza Y yo quiero ser DJ porque me gustan los pandas Chau, weón Hola, soy El Melón Y quiero ser DJ porque me gustan los pandas La justicia de mi vida Hola, me llamo Lucas Si quiero ser DJ Porque hoy me maté a un payaso Chau Educación gratis Educación gratis Educación gratis